Con la cuchara en la mano y un sorbete de limón Que me supo a sabor y ya nos cuece el sudor Y con la mano del ok escribí una canción Llevo un ratito esperando sin hacer el amor Y se derrite el calor sin derramar el sabor Y con la mano del ok me caqué otra canción Y al tran tran me llevo a la boca un anisillo con sabor a ti Y al tran tran me pido otra copa para olvidarme de que estabas tú Bebiendo en mi vaso a un metro del suelo Yo soñando en tu pelo cerquita del cielo Y hemos puesto una piscina en el mar para podernos bañar Hemos roto las tijeras para dejarnos la melena Siempre que salgo a pasear se me olvida la guitarra y me apetece tocar Tengo una piscina en el mar para podernos bañar Y con la mano del ok me casqué otra canción No hay pañuelos que me limpia el culo No, no voy a saltar Vamos con el manuel Y al tran 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 me llevo a la boca un anisillo con sabor a ti Y al tran 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 me pido otra copa para olvidarme de que estabas tú Bebiendo en mi vaso a un metro del suelo Yo soñando en tu pelo cerquita del cielo Y hemos puesto una piscina en el mar para podernos bañar Hemos roto las tijeras para dejarnos la melena Siempre que salgo a pasear se me olvida la guitarra y me apetece tocar Tengo una vida entera para escribir canciones Nos hemos dado de alta en la seguridad social y pa' robar televisores Y hemos puesto la sirena pa' vacilarle a la nena Siempre que salgo a pasear llevo el móvil por si acaso te apetece llamar Tengo una vida entera para sentirme joven Y al tran tran Un traguito de anisete de esto es lo mejor Y al tran tran Música Diamante Ibante Tengo una vida entera El tran tran Tengo una vida entera Es un tran tran